Consigue el pack de la colección de libros de Aprende con Eddy y disfruta jugando a los disfraces, las recetas o los experimentos con un montón de pegatinas, ahora a mitad de precio. ¡Corre, que se agotan! ¡Aprende con Eddy! Muy bien, Eddy. Vamos a comenzar tu entrenamiento de tenis. El robot te tirará bolas y tú tienes que devolverlas al otro campo, ¿ok? ¿Preparado, robot? ¡Allá vamos! Bueno, seguiremos probando a ver si consigues que no salga fuera del campo. ¿Pero qué haces? ¡No te la comas! ¡Hay que darle con la raqueta! Venga, probaremos otra vez. ¡Concéntrate! Para lo confiado que estabas, no lo estás haciendo tan bien como cabía esperar. ¡No hay problema! ¡Tenemos un montón de tiempo para aprender! Esta vez el robot lanzará varias pelotas. ¡A ver si atinas! ¡No te enfades! ¡Hala! ¡Le has dado tan fuerte que has roto el robot! Creo que aún está vivo, pero tenemos que arreglarlo cuanto antes. ¡Eso es! ¡Necesitamos herramientas! ¿Qué pasa? ¡Pero, Eddy! ¡No las habrás tirado al váter para limpiarlas, ¿no? Pues ahora tendremos que ir al supermercado a comprar más. Antes de que el robot deje de funcionar por completo. ¡Venga, démonos prisa! Vale, tenemos que encontrar la zona de herramientas. ¿Sabes dónde está? ¡Vale! Nuestro robot, aunque maltrecho, aún puede ayudarnos. Vayamos en esa dirección. ¡Muy bien, Eddy! ¡Y robot! ¡Ahí están las herramientas! ¡Nos llevaremos un destornillador para atornillar tornillos, una llave inglesa para apretar tuercas, unos alicates para ajustar las juntas, un martillo para fijar las partes y un taladro multiusos. Bueno, por si acaso. Creo que lo tenemos todo. ¡Oh no! ¡El robot ha perdido la conciencia! ¡Vayamos al taller cuanto antes! ¡Bien! ¡Lo reconstruiremos de abajo a arriba! ¡Eso es! ¡Primero los pies! ¡Ahora pondremos las piernas y la pelvis! ¡Rápido! ¡Pásame los alicates para ajustar los tobillos! Así podremos apretar bien estas partes y el robot se sostendrá sobre sus propios pies. Ahora vamos a colocarle el tronco. ¡Así! ¡Y ahora la cabeza! Pero antes de continuar, nos aseguraremos de que los tornillos están bien apretados. ¡Vamos allá, Eddy! ¡Ya sabes! Si giramos hacia la derecha apretamos y si giramos hacia la izquierda aflojamos. Así que hay que girar hacia la derecha. Ahora apretaremos todos los tornillos que hay en la zona del tronco. Así no se le caerá y todo el resto de piezas se sujetarán. ¡Eso sí! ¡Lo fundamental será apretarle los tornillos de la cabeza! ¡Que no queremos que la pierda! ¡Genial! ¡Ya comienza a recuperarse! ¡Toca ponerle los brazos! Creo que vas a tener que echarme una mano. Mientras yo sujeto el brazo, tú apretarás la tuerca con la llave ingresa. ¡Muy bien, Eddy! ¡Eres todo un garritas! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ha quedado perfecto! ¡Ya solo nos queda la cola! ¡Y hecho! ¡A ver si funciona! ¡Sí! ¡Vuelve a estar vivo! ¡Genial que ya funcione! ¡Pero será mejor dejar el tenis para otro día! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, Eddy! ¡Eres todo un piloto de carreras! ¡Vaya! Parece que algo le ha pasado a tu coche. ¿Y? ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a vestirte de mecánico y arreglarlo! ¡Pues venga, que te voy empujando hasta casa! ¡Así miramos qué tenemos en el armario! ¿Qué te parece la idea de convertirte en mecánico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que te apetece un montón! ¡Aquí tenemos prendas para la parte de arriba, Eddy! ¡Buen intento! ¡Pero esa es tu camiseta de piloto! ¡Muy bien! ¡Esta vez sí has acertado! ¡Genial, Eddy! ¿Vamos a por lo siguiente? ¡Vale! ¡Vamos a elegir un traje! ¡A ver qué opinas una vez te lo veas puesto! ¡Este es tu traje de romano, no el de mecánico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira bien! ¡Los trajes de mecánico suelen tener al menos un bolsillo! ¡Eso es! ¡Este peto es perfecto! ¡Y además puedes mancharlo todo lo que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Aquí tenemos el calzado! ¡Veamos cómo te sientes con estas aletas! ¡No parece lo más cómodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te doy una pista! ¡El calzado de mecánico tiene que ser duro para proteger tus pies! ¡No vaya a ser que se te caiga una herramienta encima! ¡Muy bien! ¡Este sí parece el perfecto! ¿Más cómodo que con las aletas? ¡Genial! ¡Aquí tenemos prendas para la cabeza! ¡Bueno, veamos qué tal te queda! ¿Qué tal te sientes? ¿Te parece una prenda de mecánico? ¡Pero Eddy, ese no es! ¡Ah, me estabas tomando el pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me extrañaba a mí que quisieses llevar el casco de vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Hemos terminado con el traje! ¡Pero nos falta lo más importante! ¡Sin herramientas no vas a poder arreglar tu coche deportivo! ¡Por eso tengo este tinturón de mecánico tan chulo! ¡Ahora sí tenemos todo lo necesario! ¡Vamos al taller! ¡Ya funciona, Eddy! ¡Y! ¿Y le has puesto pilas nuevas? ¡Vamos a probar si con estas arranca! ¡Sí! ¡Ya podemos volver a jugar a las carreras! ¡Hola, Eddy! ¡Veo que estás buscando algo! ¿Puedo ayudarte? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Quieres enseñarme algo! ¡Guau, Eddy! ¡Qué chulada! ¡Es una pala de construcción! ¡Pero primero habrá que montarla! ¿Quieres que lo hagamos juntos? ¡Genial, Eddy! ¡Va a ser muy divertido! ¡Guau! ¡Mira cuántas piezas! ¿Cómo lo ves, Eddy? ¿Crees que seremos capaces? ¡Pues manos a la roca! ¡A ver, Eddy! ¿Por qué pieza crees que debemos comenzar? ¡Por las ruedas! ¡Claro que sí, Eddy! ¡Muy bien! ¡Pues la primera pieza ya la tenemos colocada! ¡Eso es, Eddy! ¡Ya que tenemos las ruedas delanteras, aprovechamos y ponemos también las traseras! ¡Ahora quieres poner la pieza de la pala! ¡Uy, Eddy! Creo que es demasiado pronto para poner la pala. No tenemos dónde engancharla. ¡Sí, Eddy! ¡Tenemos que ir colocando las piezas ordenadamente! ¡Creo que has acertado, Eddy! ¡Comprobémoslo! ¡Sí! ¡Esta es la pieza que necesitábamos para continuar! ¡Muy bien! ¡Vamos con la cabina para el conductor! ¡Genial! ¡Esta pieza ya está lista también! ¡Ya nos queda muy poquito! ¡Ahora sí, Eddy! ¡Es momento de ponerle la pala mecánica! ¡A ver si encaja! ¡Sí! ¡Ya tenemos la pala también! ¡Pero aún nos queda una pieza! ¡Esta luz la ponemos encima de la cabina del conductor para que indique cuándo está trabajando! ¡Pala terminada! ¡Ya puedes jugar con tu nuevo juguete, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Qué guay! ¿Estás construyendo algo? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡No sabes cómo seguir! ¡No te preocupes! ¡Seguro que se nos ocurre algo! ¡Quizás si te disfrazas de obrero, te venga la inspiración! ¡Ah! ¡Ya veo que te encanta la idea! ¡Y a vosotros! ¿Qué es lo que más os gusta...? ¡Espera, Eddy! ¿No quieres saber qué es lo que más le gusta construir a los niños? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues eso! ¡Escribidnos en los comentarios que queremos saberlo! ¡Ahora sí, Eddy! ¡Vamos allá! ¡Preparado! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¿Qué pantalones escoges, Eddy? ¡Pero, Eddy! ¡Esos pantalones son muy cortos! ¡Deberías escoger otros que te cubran más! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Y también deberías proteger tus pies con un calzado resistente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que te encantan los patines! ¡Pero es un poco complicado construir y patinar a la vez, ¿no crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Eddy! ¡Las botas te irán mucho mejor! ¡Vamos ahora con la parte de arriba! ¡Aquí tienes libertad, Eddy! ¡Puedes escoger la que más te guste! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta la camisa de cuadros? ¡Pues venga! ¡Te queda genial! ¡Vamos ahora con lo más importante! ¡La seguridad es lo más importante, Eddy! ¿Con qué te podemos proteger la cabeza? ¿La gorra? ¡Con eso solo te protegerás del sol! ¿No crees que es más importante protegerte de los golpes? ¡Eso es, Eddy! ¡El casco! ¡Con él no tendrás que preocuparte si se te cae algo en la cabeza! ¿Y para los ojos? ¡Exacto! ¡Las gafas de seguridad evitarán que te entre nada en los ojos! ¡Y para acabar, tengo un regalo para ti! ¡Tu propio cinturón de herramientas! ¡Ja, ja, ja! ¡Este Eddy siempre corriendo! ¡Vamos a ver cómo le va con su castillo! ¿Eh? ¿Pero dónde está Eddy? ¿Y ese ruido en el jardín? ¡Vaya, Eddy! ¡Es impresionante! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba asubio.tv ¡Podrás conseguir un montón de regalos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!